Cuán agradecida estoy, porque antes me solía atender a menudo, pero ahora ya no me habla más como antes, pero no importa. Igual se le aprecia por aquí. Buen día, doctor Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil del Presidente de la República. ¿Cómo le va, doctor, tanto tiempo? Buen día, señora. Feliz a esta hora de escuchar el plagueo. Plagueo es de 5 a 8. A esta hora ya somos felices, don Juan Ernesto. A esta hora nadie le iría a Badulaque, por ejemplo. Yo no puedo atender, todavía no encontré la fórmula, para atender una llamada que no se produce. Ay, jefe. Pero estoy buscando la fórmula. No, ayer le buscaron y usted le hizo decir que estaba en reunión con los intendentes y que no iba a poder atendernos. No, 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 yo no le hice decir, sencillamente no contesté. Ah, ah, ok. Bueno. Doctor, le quiero decir una cosa, preguntarle una cosa y me quedo muy atenta escuchándole cuál es la postura del Presidente de la República con respecto a este escándalo. Yo no le quiero más llamar caso Ronaldinho porque en realidad no es caso Ronaldinho. Ronaldinho de acá es parte del eslabón más débil quizá de esta historia. Hay una historia mucho más grosa detrás y que están tratando o intentando, o a lo mejor es cierto, de embarrar al Presidente y a su esposa vinculándolo a esta gente. ¿Cuál es la postura de la Presidencia de la República con respecto a este escándalo, doctor? Uno, yo no conozco ningún vínculo ni del Presidente ni de la esposa con esta gente. Segundo tema, el Poder Ejecutivo tiene como premisa que se averigüen todos los hechos. Tercero, es un hecho demasiado grave, extremadamente grave, que se haya utilizado herramienta del sector público para falsificar el contenido. Porque si a mí me dicen, mira, acá se falsificó el pasaporte y la cédula es una cosa. Pero si el pasaporte y la cédula son originales y el contenido es falso, entonces se está hablando con absoluta precisión de personal público involucrado en la entrega del material. Correcto. Y ese es un hecho que tiene que aclararse indefectiblemente y es responsabilidad del Comandante de la Policía y del Ministerio del Interior arrojar luz sobre estos hechos y entregar a los responsables y poner la investigación a disposición de la Fiscalía para que continúe el trabajo y que los jueces sancionen a los responsables. Cuando se entera el Presidente de la República, obviamente acá hay una, como usted acaba de decir, estamos viendo aparentemente el mismo modus operandi que en el pasado vimos en el gobierno de Cartes con el caso Pérez Corradi, que tanto cuestionamos, o el mismo caso de Marcelo Piloto también, que ocurrió también en nuestro país, con la diferencia que esto se da ahora en un marco que adquiere ribetes internacionales escandalosos, donde hemos llenado la portada, que Ronaldinho se quede preso en un país, convengamos que no es algo usual. Como aparentemente estarían vinculadas varios sectores públicos, acá tenemos el tema de identificaciones por los pasaportes y las cédulas, tenemos el caso de migraciones, porque se les dejó entrar igual al país, tenemos el tema de las instituciones que aprobaron estas fundaciones que están operando aparentemente bajo mucha sospecha hasta el momento, tenemos el tema de Conaxar que autorizó el funcionamiento de un casino tras el cual estaría una persona que tiene procesos en el Brasil y que después de lo de Ronaldinho y que aparezca la luz pública sobre esto, llamativamente levantaron la inauguración que tenía que hacerse esta noche y hasta la página web. Entonces, ¿cómo parece un concierto que podría estar escondiendo dinero sucio detrás de toda esta operativa? ¿A quiénes instituciones se le pidió que intervengan, Ministro? Todos tienen que aclarar su responsabilidad. La investigación en general está a cargo de la Fiscalía y nosotros vamos a cooperar con la Fiscalía en todos los cursos de investigación. respecto a la Presidencia de la República, porque se habló acá del tema de la aprobación de la fundación, lo que el Poder Ejecutivo hace es revisar en el Ministerio del Interior, en el Ministerio, el cumplimiento de los requisitos formales que se encuentran en una escritura pública. En el caso que nos ocupa, eso fue aprobado en la escritura pública número 22 del 23 de septiembre del 2019. Correcto. Desde ese día hasta el 5 de diciembre se revisaron los aspectos formales en el Ministerio del Interior. Los estatutos y todo eso. Exactamente. La fecha del decreto es el 26 de diciembre. El 6 de diciembre ingresó al Palacio de Gobierno con el número 9.592 el expediente para la formulación del decreto que aprueba en base a la recomendación del Ministerio del Interior. Estuvo en Palacio de Gobierno durante 20 días verificándose nuevamente el cumplimiento de los requisitos formales. Ya no el contenido, sino la formalidad. Y el 26 de diciembre se firmó el decreto. 20 días después. A mí hasta me empieza a preocupar la lentitud del proceso. Bueno, yo no tengo tantas ganas de bromear con este tema porque me parece muy grave, Ministro. Hay otra fundación vinculada, la Fundación ASA. Mi pregunta es, el gobierno está detectando, por lo menos está visualizando que acá hay... Claro, una cosa fue el concierto de un par de policías corruptos para dar documentos. Y otra cosa ya es la penetración del sistema formal y lo que está ocurriendo, que estamos viendo, que lograron permear el sistema formal así a los ojos y la vista de todo el mundo con evento internacional. Se fueron a llevar documentación auténtica de contenido falsa al extranjero, a domicilio. Organizaron la inauguración de un casino para esta noche y la señora anda regalando de 16 hectáreas. O sea, es una cosa que, no sé, tiene lucecita, parece un árbol verde, parece Navidad, Ministro. Lo que quiero saber es si se le... Depende de la Presidencia de la República. Si se están dando las instrucciones del caso necesarias para investigar lavado de dinero, que es lo que muchos sospechamos que hay acá. Uno, sí se están dando las instrucciones del caso. Dos, yo no hago bromas. Lo que ocurre es que a mí me molesta mucho más que con una superficialidad digna de mejor causa se responsabiliza la Presidencia de la República de apresuramiento en los trámites para aprobar justamente esta fundación que estuvo nada menos que 20 días paralizada revisándose acá aspectos formales. Entonces, esos temas hay que dejarlos muy en claro. Ahora, Ministro... Segundo, permíteme por favor concluir esto. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley orgánica de la policía que obligaba a todos los policías a pasar pruebas de integridad. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. No nos olvidemos, por favor, de este detalle. Y eso obligaba a todos los policías, también a las identificaciones, a someterse a pruebas de polígrafo y de lectura de iris para garantizar la integridad del personal uniformado. Sin esa integridad, este hecho va a seguir produciéndose. Pero tuvo una amplia discusión la oposición y ahora yo te pido a vos, mi querida amiga Mabel, preguntarle a los que se opusieron a este proyecto por qué era que se oponían. Ministro, tengo que hacerle otra pregunta. Usted, yo creí que estaba hablando en broma, pero ya que está hablando en serio, le digo. Por lo visto, tuvo que haberse quedado más que 20 días. Porque si quedándose 20 días no visibilizaron que detrás de la fundación está una señora que estaba siendo investigada por ustedes mismos, una señora que saltó de ser secretaria de una clínica privada en General Aquino a ser accionista de una empresa de mil millones de guaraníes, una señora que anda regalando 16 hectáreas de terreno en una zona donde se han encontrado muchas pistas de aterrizaje clandestinas por ustedes mismos, algo falló en el control. Porque si se hubieran dado cuenta quién estaba detrás, se hubieran tomado algunos recaudos más y preguntarle Ceprela, tributación, ¿qué es esto? Porque acá dice que van a trabajar para los pueblos originarios. ¿Quién es esta señora? Hay algo sobre ella. Y les hubieran saltado que ellos estaban investigando. ¿O no? Nosotros revisamos los requisitos para reconocimiento de personas jurídicas. El contenido debe revisarse en los organismos de seguridad. O sea, ¿qué es lo que no hizo su trabajo? Esto se había revisado del Ministerio del Interior. ¡Opa! Esto significa entonces que el Ministerio del Interior se saltó el controlar que la señora Dalia Angélica López Troche estaba detrás. Presidencia de la República no revisa eso. Presidencia de la República el presidente tiene secretarios que hacen cada uno su trabajo. Y ya le llamaron a quien hizo ese trabajo a darle un tirón porque le hicieron firmar al presidente una fundación con una persona que estaba siendo investigada por ustedes mismos. Nosotros estamos revisando todos los elementos en este momento para saber cómo se llegó a esta situación. Ah, esa ya. Ahora sí estamos de acuerdo porque parecía como que estaban enojados que se les cuestione que hayan firmado el decreto. Pero el decreto muestra el decreto muestra quién está detrás de esta organización y esa persona estaba siendo investigada por ustedes por dos organismos de ustedes tributación y se prelar no es moco de pago eso, ministro. No, yo estoy seguro que eso no es moco de pago y tenemos que ver por qué existe ese teléfono cortado entre las distintas secretarías porque cada secretaría se convierte en un compartimiento estanco. Yo en presidencia de la república no tengo modo de visualizar esto. Es decir, tengo que crear un segundo ministerio que esté en el medio de los ministerios para poder hacer coordinar el trabajo lo que implica un sistema absolutamente imposible de ejecutar. A presidencia de la república llega todo revisado. Deben darle el tirón de orejas a aquellos que les aprobaron todo esto y les dijeron está todo bien firme nomás. Usted se enoja porque duró 20 días tuvo que haber durado más a lo mejor para que se den cuenta que la persona que estaban aprobando estaba siendo investigada por dos organismos de ustedes. No sé, para mí es muy claro eso, pero le agradezco la sinceridad de decir que obviamente la comunicación no funcionó y que están revisando quién lo que metió la pata y le aprobó a ella detrás de una cosa tan sensible como una fundación que además permite la evasión de impuestos, ministro. No, en realidad no permite la evasión. Exonera las actividades de carga mal usada, mal usada, mal usada. está bien, puede estar mal usada pero eso ya es responsabilidad posterior. O sea, las fundaciones existen en todas partes del mundo y en todas partes del mundo están exoneradas y hay una mala utilización que se sanciona después de la mala utilización. Pero no se prevé la mala utilización haciendo desaparecer las instituciones. ¿Se va a anular la concesión de permiso a esta fundación, ministro, después de lo acontecido? Eso nosotros tenemos que revisar ahora con el presidente de la República y darle un consejo para lo cual lo vamos a trabajar con la directora jurídica, con el doctor Últeman y ver qué va a ocurrir con todo esto y darle una recomendación al presidente de la República. Igualmente tienen que trabajar con nosotros la gente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias por habernos atendido doctor Villamayor y le agradezco la sinceridad también. Me ayuda a por lo menos tener esperanza que van a llegar a tocar el caracú de lo que está pasando. Para mí Ronaldinho no es el problema. Es la podredumbre siempre que se nota que no se ha solucionado. Siempre. No. Acá hay una matriz de esto. ¿Cómo es posible que se hayan entregado estos documentos? Acá está la matriz del tema. Esto mostró todo el resto de la cadena y a mí me encanta y te felicito por la investigación de todos los hechos posteriores. Lo que hizo saltar originalmente este tema es la entrega de estos documentos que es un hecho aduanísimo. Todos los otros hechos se pueden producir en la cadena y estamos obligados a investigarlos y a sancionar a los responsables. Pero esto no pudo haber ocurrido lo de la entrega de los documentos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar no te dejes de que no te atiendan el teléfono si no llamas. Gracias, ministro. Que tenga un buen resto de jornada, señor. Un abrazo. Ya, un abrazo para vos. Adiós.